Gasolineras sin combustible y otras con largas filas de vehículos a la espera de poder comprarlo es el panorama que se aprecia en las ciudades principales de Bolivia como La Paz y Santa Cruz. La situación se da tras cumplirse nueve días de bloqueos de carreteras en cuatro sectores del país por parte de sectores adeptos al expresidente Evo Morales, quienes protestan en contra de la prórroga del mandato de los magistrados y de la sentencia constitucional que apunta que la reelección indefinida no es un derecho humano. Mientras tanto, personas como Santiago, conductor de transporte público, viven las consecuencias. En su caso debió esperar más de dos horas para adquirir el carburante. Que solucione el gobierno una vez estos problemas porque nos afecta a nosotros, a los que trabajamos día a día. Carlos Álvarez, encargado de la gasolinera San Jorge, reconoce que en los últimos días se ha estado acabando la gasolina antes de lo normal por el exceso de vehículos, pero es una de las que aún tiene disponible. Sí ha sido un poco complicado el tema en Sencata, pero estamos trayendo normalmente aquí a la gasolina de acá. Como ven sí hay pilas, pero sí tenemos gasolina. La situación llevó al límite a los choferes de transporte pesado, quienes protestaron en el centro de La Paz contra los bloqueos de carreteras. Esta vez lo hicieron solos, pero advierten que en la próxima jornada lo harían usando sus vehículos. Cabe mencionar que el presidente de la estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Armin Dorgatén, señaló el pasado domingo que el abastecimiento de combustibles en el país está garantizado, pese a los costos logísticos adicionales que generaron los bloqueos. A su vez pidió a la gente que no haga filas en busca de combustible si no tiene necesidad de hacerlo.